cómo ser una persona menos aburrida quieres saber pues quédate en el vídeo que aquí te daremos la clave para que deje de ser aburrido muestra interés una gran variedad de personas lugares y cosas si trata de salir de tu zona de confort de conocimiento aprenderás cosas más interesante la persona aburrida con frecuente no se interesa más que en sí misma lo que le hace menos divertida visita nuevos vecindarios restaurante no sólo vaya al mismo lugar cada día ya que nunca experimentará nada nuevo lee sobre distintas personas que no son como tú puede tratarse de gente de otro país regiones grupo ético o seso escucha distintos géneros musicales aún así no siempre entiendes a la primera trata de escuchar música nueva e interesante que provenga de distinta cultura aprende nuevas habilidades o empieza un nuevo pasatiempo aprende una nueva habilidad o pasatiempo te forzará a desafiarte a ti mismo